¡Muy bien! ¡Asimicán con así suelto! ¡Y qué bonito! ¡Es un escoro, tú estás así! ¡El capital de los etapapeianos! ¡Garito de Dios, quinto! ¡Sí, sí, sí! ¡Felicidades, hermano, Fabián, hermana Cati! ¡Esto es un día especial! ¡Estamos frente en el altar! ¡Vente a Dios nuestro creador, testigo de nuestro amor! ¡Hoy se llamó nuestro patrón, para siempre, hermano mío! ¡Hoy vinimos todas las vidas, juntos para irnos! ¡Cantan, hermana! ¡Bien! ¡Cantan, hermana Cati! ¡Eres un regalo de Dios, eres un niño de mi corazón! ¡Así es! ¡Cantan, hermana Cati! ¡Eres un regalo de Dios! ¡Escúchanos, Fabiacito! ¡Esto dice! ¡Hoy, feliz esperador! ¡Hoy, feliz esperador! ¡Hoy, feliz esperador! ¡Hoy, siempre te amaré! ¡Hoy, feliz esperador! ¡Esto es un regalo! ¡Hoy, feliz esperador! ¡Hoy, feliz esperador! Por siempre y para siempre Camitas y Camas y Familia Tu mamí Panculla Hoy señaló Sus bonos y amor Eso es, trinco y tanco Mis enlazos y amor para siempre Lo que Dios ha unido Que no separe el hombre Y que vivan los esposos Y que vivan Jesús, Canas y Camas Tomaditos en la mano, estamos frente en el amor. Sí. Tomaditos en la mano. Hoy se llamó nuestro patrón, para siempre, amado mío. Hoy vivimos nuestras vidas, juntos para siempre, amado. ¡Y este dice! Con la estrella que eres de mí, tú miras de mi corazón. Eres un regalo de Dios, eres un hijo, mi bendito. Con la estrella que eres de mí, tú miras de mi corazón. Eres un regalo de Dios, eres un regalo de Dios. ¡Aquel día llegó! Aquel día llegó, el día esperado, juntitos tú y yo, por siempre te amaré. Aquel día llegó, el día esperado, juntitos tú y yo, por siempre te amaré. ¡Están sellados triunfos de pacto! ¡Aquel día llegó! ¡Y este dice! ¡Aquel día llegó, el día esperado, juntitos tú y yo, por siempre te amaré. ¡Aquel día llegó! ¡Aquel día llegó, el día esperado, juntitos tú y yo, por siempre te amaré. ¡Aquel día llegó, el día esperado, juntitos tú y yo, por siempre te amaré. muchas gracias, te amaré. ¡Aquel díaLA tiene mucha upward, producciónосitustácil! ¡Verd todo que esté tan fino, sentitos tú y yo. ¡Aquel día llegó, la esperada, juntitos, tú y yo. ¡Aquel día llegó, la esperada, juntitos tú y yo, por siempre te amaré.